Bien chismosa eres, ¿no? Ay, ya, cuenta, pues. ¿Qué te dijo? ¿A dónde te llevó? ¿Hubo su chapetex? ¡Cuenta, pues! Bueno, primero me llevó al mar. Dijo que era su lugar favorito en el mundo y que quería compartirlo conmigo. Ay, amiga, todo un romántico. Después me llevó al cine. Espérate, ¿cuántas canchitas compraron? ¿Ah? ¿Que si tuvieron canchitas por separado o hubo su roce de manos? Bueno, tuvimos canchitas por separado, pero me tomó de la mano. ¡Ay, esa Yoli! ¡Ley! ¡Ah, de ahí! De ahí nada, porque me di cuenta que mi familia nos estaba vigilando en el cine. ¡No! ¡Ah, su madre! Te arruinaron el plan. Bueno, igual yo la pasé bien bonito. ¿Eso quiere decir que ya te gusta? ¡Uy, ya te gusta! ¡Esh! ¿Te van a escuchar? Oye, oye. ¿Y qué hay del joven Cristóbal? ¿Sigue en tu corazón o ya le pusiste punto final? Eso ya fue. Disculpe, ¿le están atendiendo? Eh, yo... A ver, ¿se encuentra bien? ¿Cristóbal? Hola, Yoli. Hola. ¿Qué haces aquí? A ver, ¿se conocen? Sí, sí. Somos vecinos. Tenemos que hacer unas cosas. Vamos. ¿Unas cosas? Sí, sí, el doctor Cortés, ¿me acuerdas? Estaba pasando por aquí buscando unas locaciones y... Pensé en pasar a saludar. Hola. Hola. Tengo que hacer algunas cosas. Sí, claro. Escuché que todo va bien con Benjamín. Sí. Me alegro. Estoy ocupada. Sí, claro. No te quito más tiempo. Chao, chau. Es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos. Cuando cantabas junto a mí y de... ¿Qué? ¿Y eso vino? ¿A decir hola nada más? Cristóbal quiere que volvamos a ser amigos, pero yo aún no soy listo para eso. Total. ¿No que te gustaba el Benjamín? Benjamín es un chico lindo, sí. Y me hace mucha ilusión. En cambio, el joven Cris... Lo sigo teniendo aquí muy adentrito. ¿Qué puedo hacer, amiga? Poco a poco. Bueno, pero sería más rapidito si es que te chaparas al Benjamín. Eso de un clavo saca otro clavo, ya lo probé una vez y... No funciona para mí. A mí sí me funciona. Además, yo sí creo que un buen beso te puede hacer olvidar hasta el nombre de esa persona. Ay, qué ganas de chaparme a tu primo. ¿Y si le dices que venga? Estás bien, ¿no, pa, no? Ya pues... Ya pues, por favor. No, además, ¿qué cosa le diría para que venga? Ay, ¿qué? ¿Necesitas plata? No, no me vas a convencer. ¿Aló, prima? Ah, hola, primo. Te llamaba a ver si me puedes hacer un favorcito. ¿Tú crees que me puedes prestar platita? Sí, claro. Dime cuánto necesitas y te transfiero. No, no. Es que necesito un efectivo. Y cerquita aquí no hay cajero. Yo, yo, yo te pago la carrera. No, no, no te preocupes. Yo voy para allá. Mira, Yuri, ¿te pasaste? No, ya. Hola, ¿buena peli? Ale, ya te he dicho que estoy bien. Ya está bien. Ya. ¿Qué quiere ver? Hay una pelada francesa de la que siempre me habla Cata. Se llama Jules Cetim. Jules Cetim. Julie y Jimmy. Mejor veamos otra cosa. Sí, mejor veamos otra cosa. Sí, mejor. Voy a bajar el control. Sí, está por allá en la mesita de noche. Vale. Tampoco es para que se pongan así. Casi matan a mi papito del susto. Ya, ya, está bien. ¿Qué tal si para calmar los ánimos los invitamos al cine esta tarde? Ahí está. Yo no puedo. Yo tengo que ir al zapatero a hacer unos pagos en el banco y luego voy a ver a mi tía Pochi. Yo me quedé en ver con un paisano mío. Ah, sí. Yo tengo bajada de motora. Sí, estoy bien ocupado. Oye, no te olvides que el Gaspi va a estar conmigo en la tarde, ¿ah? Sí, sí, sí. Por eso vos está bien ocupado, pues, y ya te lo solté. Jimmy, ¿tú? No, me voy a ir a almorzar. ¿Qué, con Dolores? De ahí hablamos. Me alegra mucho que estés rehaciendo tu vida, Jimmycito. Ahí vamos, abuelo. ¿Y tú, Solía? Yo sí tengo el día libre, pero después del susto de la noche no, gracias. Así que sí estamos, ¿no? Mejor, compadre, nos vamos solos. Claro. No puedo imaginar mejor plan. ¿Qué pasa? No entienden nuestra amistad, cupón. Claro. ¿Sí? Hola. Venja. Hola. Se cerró la puerta. Sí. Me acordé que tenías libre hoy. Perdón, ¿puedo pasar, no? Sí, sí, adelante. Estoy solita en casa. Ah, ¿y se van a demorar? Sí, creo que sí. Hola. ¿Te golpeaste cuando se cerró la puerta? No, 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 no. Me doblé la muñeca ayer jugando squash. Ay, ¿qué me podría recomendar tomar la señorita enfermera? ¿Puedo ver? Sí. Cuidado. ¿Te duele aquí? Qué raro. De pronto tocaste y se me fue el dolor. Desde que te vi, y yo ya supe que eras para mí. No me equivoco si te digo así, que a ti yo te quiero. Hola. Lo que siento por ti es sincero. Y es que yo sé que como trotas no voy a encontrar. No, 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 no. Pésima idea. Ay, pero una vez hicimos karaoke en la despedida de soltera de la señorita Rafael la fue súper divertido. A mí no me gusta cantar. Oye, pero si me contaste que eras parte del grupo 7. ¿Epa, sí? Sí, pero solo una semana. Ahí hiciste concierto y todo. Ah, ya está. Yo quiero escucharte cantar. Eso no va a pasar, ¿eh? Que cante, 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 que cante. Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo yo explicar. Y es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va. ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar. ¡No le puedo hablar! ¡Vamos, vamos, sigue! Grupo 7, ¿no? ¿Cómo sigue? Grupo 7. ¡Eh! ¡Eh! ¿Ya ves? El que no quería cantar terminó cantando más que todos. Bueno, ya. Si ya me conocen, ¿para qué me llaman? Eh, no, ya sabemos. Oye, ¿en qué hora es? A ver, vamos a ver. Ah, un cuarto para las tres. Amiga, pero ya tendrías que estar en el policlínico. ¿Tienes turno? ¡Chumas! ¿Qué? ¿A qué hora tienes que estar ahí? ¿En 15 minutos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me quiero ir, chicos! ¿Julie, si me reemplazas? ¿Qué? Ya puedes. No, no, pero yo, por favor, por favor, por favor. Yo me quiero quedar. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eh, pero ya, yo te jalo. Ay, bueno, ahí sí cambia la cosa. Ya, pues, vamos. ¡Chau, chicos, cuídense! ¡Chau! ¡Con gusto! ¡Me encantó el carajo, que ya se repica! ¡Me encantas! ¡Apura! Bueno, llegamos tres minutos antes. Eres rápido. Bueno, para algunas cosas. Gracias por la jamada. ¿Qué? ¿No me la vas a pagar? No, no, era broma. No, no te estoy pagando por esta carrera. Ayer le pedí a Yuli que se inventara lo de los 20 soles para que vayas al polifínico. Te quería ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ah, pero tu amiga es divertidísima. Sí, es una loca. En el buen sentido. Me hizo cantar hasta mí, imagínate. No cantas mal. Claro. Tú cantas hermoso. Yo tengo muchas cualidades, pero cantar no es una de ellas. ¿Te regresó el dolor? Sí, un poquito. A ver, déjame chequearte nuevamente. ¿Crees que me haya fisurado? No, imposible. No podrías ni siquiera moverlo. ¿Dónde te duele? Yo sé que te vi, pero yo supe que eras para mí. Ven conmigo. Si te digo así, que a ti yo te quiero, que lo que siento por ti es sincero. Y es que yo sé, que como tú estás no voy a encontrar. Por eso juro que te voy a amar hasta que envejezca. Yo seré tuyo si esta adicto es amarme también. Y de mi mano te puedes amar. Y de mi mano te puedes amar.